y ahora ya una vez nosotros ya tenemos vela el diseño de la carretera pues con este diseño de la carretera nosotros ya podemos trabajar para hacer el diagrama de masa de el movimiento de tierra en el caso que estamos haciendo hipotético así que para comenzar quisiera antes mencionar que este vídeo que usted ve por primera vez hay una serie de vídeos adicionales que llegan hasta esta etapa del diseño de carretera les recomiendo que vea los vídeos previos a este vídeo para cómo desarrollar esta carretera en tres dimensiones bueno vamos a continuar con el diagrama de masa y lo primero que vamos a necesitar es nosotros hemos ido desarrollando una serie de layers dentro de ellos desarrollamos las líneas de contorno también tenemos el plano vertical entonces nos conviene en este caso trabajar específicamente con lo que sería el centerline así que vamos a apagar el leyes de carretera pero fíjense que aquí está activado por lo tanto tendríamos que buscar activar la vista de layer 0 y desactivamos carretera vamos también a tomar la vista de toque que es la que nos conviene para todo tipo de trabajo que realizamos y lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ubicar en la estación 0 más 0 0 vamos a generar un nuevo leyes y es el nuevo leyes le vamos a llamar sección elevación de reyes estoy abreviando así que le damos un clic vamos a ver que aparece aquí entonces que vamos a hacer pues vamos a trabajar con este leyes para realizar una serie de alineamientos en este caso completamente perpénico la vamos a comenzar con la estación 0 nos ubicamos tomamos línea giramos 90 grados enter y bueno vamos a escribir aquí 90 grados enter y ya tenemos la línea generada a 90 grados y hace que para este diagrama de masa vamos a hacer las estaciones de cada 100 cada 50 en este caso cada 50 metros entonces tomamos aquí giramos 90 grados enter y vamos a seguir buscando todas las que son a cada 50 metros por ejemplo aquí tenemos la estación 1 en este caso vamos a tener que ir tangente o paralel to edge miramos 90 grados buscamos la próxima estación sería la 1 más 50 miramos 90 grados luego tomamos línea nuevamente y giramos 90 grados piensa que cada vez que he seleccionado he tomado línea y he escrito 90 enter y automáticamente usted va a ver que le aparece el ángulo aquí y ve esta serie de líneas que tenemos desarrolladas son líneas de construcción guía que luego las vamos a borrar pero por ahora nos conviene tenerlas disponibles porque porque vamos a generar aquí una serie de segmentos con distancia para luego exportarlos a google para ello primero vamos a ver la sección típica es importante que activemos en este momento sección típica incluso podemos ver que la carretera pasa justamente por este tramo así que nos conviene la sección típica para ver la sección típica para ver justamente vamos a desactivar el el compás transportador en este caso cartabón bien observemos que aquí esta sería nuestra carretera porque habíamos activado sección típica incluso podemos ver que la carretera pasa justamente por este tramo así que nos conviene generar una línea que abarque esta zona así que vamos a ver qué distancia tenemos aquí y hasta aquí tenemos 12.20 metros por lo cual sería conveniente vamos a decir que 8 metros hacia cada lado sería conveniente en este caso así que vamos a tener una línea y vamos a escribir en este caso 8 enter y vamos a ver este punto que se forma aquí también vamos a generar nuevamente desde el center line en la otra dirección generamos otra línea que estaría a 8 metros y luego vamos a ir a cada una de las estaciones que hemos delineado con líneas de construcción y entonces vamos ahora a decirle 8 metros nuevamente aquí sería escape seleccionamos 8 metros escape vamos a la próxima línea tenemos que serían nuevamente nos alineamos siempre con la línea de control de guía 8 enter escape y aquí sería nuevamente 8 enter escape vamos ahora a la estación 1 más 50 tenemos aquí tenemos aquí que serían 8 enter enter escape para liberar la línea escape para liberar la línea generamos nuevamente aquí tendríamos 8 metros enter escape para liberar la línea llegamos a la estación 2 más 0 0 nuevamente 8 enter escape nuevamente 8 enter enter escape y finalmente pues tenemos que llegar a la estación 2 más 26.17 que es donde termina nuestro tramo de carretera de diseño hipotético así que sería nuevamente 8 aquí escape y nuevamente aquí 8 enter y escape para liberar la línea ahora ya que nosotros tenemos esta información pues podemos hacer varios pasos uno de ellos bien importante sería eliminar todas estas líneas de control guía así que si usted hace un dragging en dirección de derecha a izquierda y seleccionan una zona donde no toque ninguna de los puntos relacionados a la carretera le va a aparecer en azul la mayoría de las líneas de control así que le da en delete en su teclado y éstas van a desaparecer ve que ésta se quedó pues la selecciona y le da en la zona y ahora que vamos a hacer vamos a extender aquí un poco el layer y vamos a apagar la sección típica también vamos a apagar carreteras e incluso en esta ocasión podemos dejar el center line sería conveniente tenerlo para tener una referencia específica de la zona que nos interesa trabajar así que toda esta información toda esta línea centro con estos cortes que hemos hecho con alineamiento que se llamarían sección vertical de terreno antes que nada siempre recomiendo un save as la próxima revisión en este caso sería la revisión 5 y le damos save lo próximo sería entonces exportar vamos a exportar en 3D model que se supone que no se muestre por lo tanto vamos a darle entonces save as revisión 6 save as revisión bueno en realidad sería export 3D model en vez de revisión 6 vamos a escribir revisión 7 ya lo exportó ahora nos vamos a borrar este que dice revisión 6 y vamos a decirle que traiga el nuevo archivo open carretera revisión 7 y aquí trajo todo todo el archivo completo podemos traer la carretera completa vamos vamos a traer la carretera completa así que le decimos export 3D model vamos a traer la carretera completa vamos a traer la carretera completa y aquí trae la carretera completa la carretera completa 7 y le llamamos entonces en la revisión y lo que ya tenemos entonces toda la carretera aquí ahora lo conveniente sería hacer una una línea vamos así que vamos a construir la línea seleccionamos el primer punto segundo punto y ahora le podemos decir 6 vamos a grabar vamos a seleccionar un color que sea como que resalte para saber que vamos a trabajar con la elevación del terreno ahora vamos a dar aquí que esta sería la estación en este caso en la cero más cero cero y también podemos indicar que es elevaciones no vamos a abreviar la versión del terreno así que le decimos ok y ya quedó grabado bien ahora que vamos a hacer bueno si nos ubicamos sobre la línea amarilla nosotros podemos ver que sale un submenú si usted oprime el botón de la derecha de su ratón así que vamos a decirle este comando que dice el show elevation y vamos a ver que automáticamente pues se nos va a generar aquí en esta zona todo lo que son las elevaciones hay siempre un margen de error pero si usted tiene data de topografía del lugar donde está diseñando la carretera pues usted usa la data que ha levantado el lagrimensor y en la que va a utilizar pero si no tiene datos y necesita tener alguna referencia pues estos datos son bastante cercanos a la realidad así que pues vamos a buscar bajo el comando de reset til compact para ver en perfección o sea en vista de tope siempre que nos acercamos hay que hacerle varios ajustes para asegurarnos que esté estemos viendo en la perspectiva correcta y entonces si nos ubicamos sobre la pared que está con las elevaciones en esta línea todo esto que está aquí en la elevación del terreno así que como tenemos proyectada la carretera y tenemos la elevación pues podemos con esto trabajar así que nos dice que en el punto de la estación 0 más 0 0 les recomiendo que haga una nota aparte en una libreta y usted vaya llevando estos apuntes para propósito de luego hacer el diagrama además y también le va a ayudar para hacer las secciones las secciones de el contorno de terreno para hacer el cómputo de área de corte y relleno así que bien tenemos que podemos incluso comenzar desde la esquina de la carretera recuerden que estos datos no son exactos o sea hay un margen de rol así que eso permite que usted pueda directamente sobre la pantalla ubicarse en la zona donde está por ejemplo la acera y estaríamos diciendo que a la extrema derecha tenemos una elevación de 83 pies pero como nosotros estamos trabajando en metros sería conveniente cambiar el sistema de unidades es decir que usted puede venir aquí a google air y en tools seleccionar la opción option y va a ver aquí que aparece unit of measurement yo le recomendaría que lo puede cambiar a metros lo que pasa es que va a haber más precisión si trabaja en pies pero bueno como esto es un ejemplo vamos a trabajar todo en metros lo que va a pasar es que si trabaja en pies pues va a aumentar todavía un poco más la precisión pero considerando el hecho de que hay un margen de incertidumbre pues lo voy a llevar a metros apply vamos ok y usted va a ver aquí que ahora las elevaciones están dadas en metros así que tenemos una elevación de 85 pies que en este caso ya el programa de google air no la está directamente en metros porque hemos cambiado el sistema de unidad así que tendríamos que serían 25 metros en el center line la elevación del terreno que no es la elevación de la carretera simplemente la elevación del terreno sería 24 metros y a la izquierda del center line vamos a ver que elevación tenemos tenemos una elevación de 24 metros o sea que se se obtiene se mantiene esta misma elevación a partir del center line hacia el lado izquierdo bien ahora podemos cerrar aquí retornamos a sketchup recuerde que en sketchup nosotros habíamos trabajado en la carretera incluso habíamos hecho estas sección de elevación de terreno si las apagamos pues podemos ver en qué área que estamos trabajando fíjense que la próxima es la estación 0 más 50 porque queremos hacer las elevaciones a cada 50 metros así que sería la estación 0 más 50 bien y en la estación 0 más 50 vamos a retornar entonces Google Air y vamos a proceder de la misma manera seleccionamos Ruler ubicamos el punto de interés en este caso me interesa proyectarme sobre la misma línea damos la opción Save y en este caso le decimos que está en la estación 0 más 50 y que esté la elevación del terreno ¿por qué? porque en la estación 0 más 50 estamos hablando de la elevación del terreno pero ¿a qué elevación va la carretera? bueno ya eso lo habíamos hecho previamente habíamos establecido a qué elevación iba a quedar eso a raíz del center line pero por lo pronto vamos a llamarlo así ok le puedo cambiar incluso también el color para mantener la misma la misma representación de la línea decimos ok bien ahora nuevamente hacemos un clic de la derecha en su ratón y vamos a donde dice Show Elevation Profile muestre la elevación de la línea en este caso aquí sería conveniente nuevamente acercarnos se va a desfasar la línea vamos a cambiarlo aquí a View Reset Tilt and Compass incluso podemos reajustar la línea en Properties podemos ajustar este punto aquí y este otro punto aquí simplemente estoy seleccionando con el clic de la izquierda y entonces el botón de la izquierda de su ratón decimos ok así que podemos comenzar de derecha a izquierda así que voy a anotar aquí en mi libreta en la derecha vamos a comenzar tenemos una elevación de 25 metros en el center line ah incluso si nosotros tenemos corte podemos extendernos todavía aún más pero en este caso permanecen los 25 metros vamos a ver cuánto es la elevación en el center line elevación en ese punto sería 24 metros vamos a la izquierda de la carretera el lado izquierdo 24 metros si nos extendemos al punto de referencia sigue siendo 24 entonces decimos hacemos una selección de la X para retirar la vista de elevación en el programa Goal Air lo próximo sería la próxima estación fíjense que ya nosotros ya hemos trabajado con esta estación la estación 0 más 50 así que vamos a trabajar con la estación 1 más 0 0 así que lo voy a anotar en mi bitácora 1 más 0 siempre es bueno escribir en alguna hoja o en una libretita los datos porque porque les van a servir a usted para corroborar y evitar errores así que sería la derecha vamos aquí a ver cuánto es la elevación ah bueno pero antes de hacer la elevación vamos a en esta parte aquí vamos a seleccionar el este punto que está aquí y este otro punto que está aquí entonces ya con esa elevación podemos trabajar le damos save y le vamos a escribir que esa es la estación la estación 1 más 0 0 vamos a decir que esta elevación de terreno y esa elevación de terreno vamos incluso a cambiar el color vamos a cambiarlo a amarillo para que quede entonces representado correctamente en el diseño bien así que ya prácticamente tenemos tenemos que reajustar la vista reset til compact y vamos a ajustar nuevamente los puntos de referencia específicamente en el punto porque siempre es posible que se desfase un poco debido a que el programa reajuste en vista tridimensional de perspectiva así que vamos a properties y nuevamente nos relocalizamos a donde nos interesa trabajar y decimos que sería ok en este caso vamos a hacer un clic vamos a presionar el botón de la derecha en su ratón y le damos la opción properties en este caso no sería properties sería mostrar la elevación en contorno de elevación así que fíjense que ahora nosotros vamos a tener nuevamente en la vista tal vez tenemos que reajustar aquí hacer más acercamiento y con el acercamiento hacer un reset teal and compact en este caso pues podemos trabajar con esta elevación nos vamos a este extremo fuera de la zona fuera de la zona así que sería vamos a decir en ese punto fuera de la zona hay una elevación de de 26 metros a la derecha en justo sobre el terreno que quedaría en el área donde iría la acera sería 26 metros en el center line tendríamos una elevación de 26 metros y a la izquierda tendríamos una elevación de en este caso 26 metros y fuera de la acera a la izquierda tendríamos que sería 26 metros lo que está pasando aquí es que al nosotros cambiar a métrico fíjese que aquí hay un cambio sin embargo aquí se mantiene 26 lo que pasa es que el gogolear va a cambiar de metro a metro por eso es la ventaja de trabajarlo en pies lo único que tiene que estar haciendo la conversión a metros dividiendo entre 3.28 pero como estamos explicando un ejemplo pues vamos a utilizar estas unidades métricas son buenas cuando usted está haciendo tramos en zonas muy montañosas donde las variaciones de metros son significativas pero como para propósitos de este ejemplo vamos a trabajar con estas unidades como de la misma manera que se puede trabajar en zonas montañosas cuando usted hace un expreso o una autopista que ya ahí pues requiere más envergadura pues utilizaría este método y aquí lo cambia a sistema métrico yo lo he cambiado a métrico para mantener constancia con el programa SketchUp y así simplificar el video pero esto es mucho más preciso si lo trabaja en pies para este caso para carreteras pequeñas una carretera pequeña a manera de ejemplo así que por eso es que usted va a ver que aquí dice 26 metros sin embargo aquí obviamente queda más alto por lo tanto este punto posiblemente sea 26 metros y posiblemente aquí pues ya sea 26.8 lo cual no lo dice ahí porque solamente brinca el programa en un ajuste de unidades enteras bien vamos a continuar ahora nos interesa trabajar la próxima estación vamos a buscar que sería ya la estación 1 más 50 tendríamos que buscar ese punto fíjese que sería 1 más 50 el que le sigue que sería marcando aquí la elevación del terreno así que con esta elevación que corresponde a la estación 1 más 50 podemos trabajar vamos a ir a Google Air incluso podemos dejar encendida la elevación pero inmediatamente activemos el otro punto pues podemos trabajarlo y entonces aquí vamos a generar otra línea que nos interesa para saber cómo es la elevación en esa zona le damos save le vamos a decir que esa es la estación 1 más 50 elevación del terreno y entonces el color vamos a cambiarlo a amarillo para resaltar muy bien vamos a comenzar desde la extrema derecha así que observemos que a la extrema derecha fuera de la acera a la derecha tenemos una elevación de 30 metros a la derecha tenemos una elevación de en la acera de 31 metros en el center line en el center line tenemos una elevación de 32 metros luego en la izquierda tenemos elevación de 32 metros sabemos que es un poquito más pero bueno hay un factor de margen de error que puede absorber esa de ese margen y finalmente pues a la izquierda tendríamos 32 metros bien ya tenemos la estación 1 más 50 vamos para la próxima estación así que ya estamos en la estación 2 más 00 que es la que nos interesa así que vamos a Google Air y en Google Air ya vemos aquí la estación 2 que sería aquí en este punto a este otro punto le damos save le decimos que este es la estación 2 2 más 00 y entonces decimos que esto es elevación de terreno y vamos entonces a darle aquí el color amarillo le damos save vamos a seleccionarlo damos un right click show elevation profile y ahora estamos ubicados en esta otra en este otro profile que sería el tramo de la estación ya sería la sección del tramo pero en la estación 2 más 00 ajustamos la vista Tilan Compact y aquí le damos property ajustamos nuevamente aquí así que ya tenemos este ajuste aquí le damos ok y bueno ya entonces empezamos de derecha a izquierda observe aquí que a la derecha esta es la estación vamos a anotar en nuestra libreta 2 más 00 tenemos que fuera de la derecha tenemos una elevación de 31 metros y a la derecha donde está justo la acera ya sería en este punto tenemos una elevación de 31 metros en el center line en el center line tendríamos una elevación de 32 metros y entonces sobre la acera a la izquierda a la izquierda a la izquierda tenemos una elevación de 33 metros y finalmente bueno fuera de la izquierda o sea lo que me quiero referir con esto es que estoy a la izquierda de la acera sería 33 metros también así que ya tenemos hasta la estación 2 las elevaciones bien pero como nuestro tramo ejemplo termina no es en la estación 2 termina en la estación 2 más 26.17 pues debemos entonces llevarlo hasta el último último punto de la estación con sección de corte así que vamos a movernos a esa otra estación que sería la estación final así que para ello vamos a anotar el nombre esa estación es el número de esa estación estamos hablando de la estación voy a anotar 2 más 26.17 y vamos a ver entonces cómo vamos a trabajar esta estación recuerde que aquí ya en esta estación vamos a incluir el segmento que nos interesa que es el corte le damos save le decimos que esta va a ser la estación 2 más 26.17 elevación del terreno vamos a darle aquí color amarillo muy bien decimos ok tenemos que nuevamente reajustar porque la vista cambió la perspectiva cambió y queremos trabajar en perspectiva pero en vista de todo entonces le damos view reset tilt y aquí podemos reajustar nuevamente nuestra línea al punto que nos interesa que sería aquí y aquí entonces le damos save y ya podemos trabajar vamos a empezar a trabajar pero observe que ahora mismo está seleccionada la línea anterior la sección anterior por lo tanto vamos a cerrar aquí y la que queremos ver es esta y ahora sí ahora podemos trabajar entonces tenemos que fuera a la derecha hay una elevación de 33 metros voy a hacer un acercamiento por default el programa tiende a generar una perspectiva global de toda la carretera en esa zona y reajustamos nuevamente dice tilt and compact aquí incluso podemos reajustar ajustamos ok y empezamos desde la derecha hay que tener cuidado que no confundamos la distancia con la elevación así que corregimos a la derecha mantiene la misma elevación de 33 metros el center line vamos a ver aquí este sí este cambio un poco sería de 34 metros a la izquierda sobre la acera la elevación la elevación la elevación del terreno sería 35 metros recordando que esa elevación no es la elevación final de la acera sino que la elevación que tiene el terreno ahora mismo en esa zona y a la izquierda fuera de la izquierda me refiero cuando digo fuera de la izquierda es a fuera de la izquierda de la acera tendría 35 metros y ya tenemos la otra estación que nos hacía falta así que ya nosotros tenemos todas las elevaciones del terreno referidas a secciones a lo largo de toda la la carretera que estamos trabajando así que ya con estos datos que tenemos aquí nosotros podemos comenzar a generar un Mazda Air así que les recomiendo que vean el próximo video donde continuamos con este desarrollo tan interesante y que usted lo puede aplicar no solamente a una pequeña carretera que este es el ejemplo que hemos usado sino que lo podemos aplicar a carreteras de mayor envergadura como son expresos autopistas arteriales carreteras arteriales principal bien así que continuamos en el próximo video así que los espero en el próximo video muchas gracias chao y chao 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 Gracias.